Bueno, cuando estaban los alumnos rezando el rosario en el patio de la escuela, terminado diríamos esto, uno de ellos de segundo año manifiesta una molestia en el pecho, lo atienden diríamos, se ve una perforación en su remera, se llama el servicio médico, viene el servicio médico y tiene un raspón aparentemente producido por un proyectil que habría venido desde afuera. Una bala perdida, como se dice habitualmente. Sí, eso es lo que está determinando en este momento, es decir, estamos informando sobre los hechos porque la policía ha llegado hace media hora y está haciendo las pericias y están haciendo la toma de declaración del menor junto a su papá y su mamá, seguro, el papá estaba afuera, sí. ¿Escucharon alguna detonación? No, me dicen yo no estaba en ese momento en la escuela, estaban sí los directivos y me dicen las vicedirectoras que no, que no escucharon ni una ni varias detonaciones.